A lo largo de sus décadas al frente de la corona británica, la reina Isabel supo transformar de raíz a algunos hábitos monárquicos que se mantenían muy rígidos. No caben dudas de que la soberana marcó un antes y un después en la realeza, por lo que será muy difícil encontrar a una persona con la capacidad de superarla. La monarca se encarga de manera personal de confeccionar los detalles de sus residencias. En las últimas horas, diferentes fuentes develaron que la inglesa no construyó en ninguna de sus casas un living de descanso. Las razones por las cuales tomó esta decisión sorprenderán a más de uno. Al parecer, la madre del príncipe Carlos creó dos espacios diferentes, uno exclusivo para los miembros de la familia real y el otro para las visitas. De esta manera, las personas que mantienen encuentros con ella en el palacio de Buckingham no tienen la necesidad de vislumbrar las intimidades de la corona. Por otra parte, una vez que Isabel llegó al poder, ordenó ampliar los espacios verdes de los diferentes palacios monárquicos. La idea de la soberana es que su familia cuente con mucha naturaleza para poder desarrollar sus actividades al aire libre o incluso tomar paseos para despejar la mente. Más allá de estos secretos en su vida, la británica no se escapa de la dolorosa realidad que atraviesa el mundo. Es por esta razón que decidió rendirle un homenaje a aquellos científicos que se pusieron al frente de la batalla contra el coronavirus y que redoblaron sus esfuerzos para que la enfermedad comience a desaparecer. El pasado viernes, miembros de la Universidad de Oxford concurrieron al palacio de Buckingham y mantuvieron un encuentro privado con la reina Isabel. Allí, la famosa los felicitó por su labor y les pidió que no se rindan. Al parecer, esta pesadilla está próxima a desaparecer. Mientras tanto, la soberana continúa con su apretada agenda. Gracias por ver el video.